Muchos nos preguntamos de dónde proviene la carne que comemos durante una fiesta patronal. En esta ocasión les presentamos a una familia que donó una res para la comida que se llevara a cabo durante la fiesta patronal de la misma en diferentes platillos. Esta donación de novillo es una tradición donde los donadores hacen una pequeña fiesta, por lo que sus familiares llegan desde la madrugada para la preparación de los tamales y demás alimentos para todos los que se asisten. Estamos viendo a las señoras que están extendiendo la masa para posteriormente agregarle una capa de frijoles y hacer todos los tamales que se van a pregustar en este día. A mí está ganando. A mí está ganando. A mí está ganando. ¡Suscríbete! 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 Lo más importante de esto es la convivencia y sobre todo la participación de las personas. Es realmente motivo de orgullo y de como una fe en especial que tienen estas personas que donan. Obviamente es un gasto muy grande, pero pues es como mi creencia de que compartiendo ellos se pueden regresar de una manera mayor. O simplemente pues compartir un poco de lo que uno tiene con todo el pueblo y con todas las personas que van a la fiesta. Entonces se la pasan bailando y visitan. En este caso, si las personas que donaron viven en la comunidad, viven en Estados Unidos, entonces también tienen esta facilidad. Pero cuando realmente quieres hacer algo así, pues te puedes ahorrar o engordar tu propia res y lo haces. Esta es solo una res en general dependiendo del número de habitantes o del número de voluntarios. Pueden haber dos o tres veces más. Porque es mucha gente la que asiste a estas fiestas. Y aparte, son tres comidas durante cinco días. Entonces, si es bastante comida la que se tiene que preparar para la realización de estas fiestas. Y pues claramente, ya saben, si les gustó algo la música o todo esto y quieren venir a convivir o a conocer, los invitamos y los esperamos. Estamos aquí. El contacto está en la descripción del video. Si no, pues pueden mandarnos un mensaje o comentar. Y aquí estamos esperándolos. Gracias. Gracias. ¿Puedo recordar? No. No, no. Un mensaje son de click. ¿Es un momento deiono? Gracias. Muchas gracias. Sí, todas estas cosas. ¿La gente que cubren esto ya? Gracias. ¿Quieres que no están haciendo esto? Gracias. 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 Agradecemos a todos los presentes, a los niños, a los jóvenes, a las cocineras, a la banda infantil juvenil, a la banda municipal y a todas las personas que acompañaron a estas familias aquí presentes en estos dos días que ya dio inicio a la festividad que celebramos en nuestra comunidad en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Gracias. No cuentan con recursos para poder apoyar a cada uno de ustedes, pero el Todopoderoso los ayudará en cada uno de sus haceres, en sus casas, en sus campos. Por eso, la familia aquí reunida, y a nombre de los que están en Los Ángeles, California, de Alejandro y su esposa, Emi Ocragio, agradece pues la presencia de cada uno de ustedes. Octaviano, aquí también está el señor Bonifacio, su esposa, don Pedro, su esposa, la abuelita, sus tías, su hermano, agradecen pues a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este día a todos y cada uno de ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Sin saber ni lo que siento, sin saber de dónde soy Pero lo que tú no sabes, no soy de un pueblo negre Ahí se baila con banda, se brinda como austral Lucha esta fogata, mezcla y deja lenta Un beso con tepache, amas olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!